Violeta Santiago, escribiste este libro llamado Guerra Cruz, un rinconcito donde hacen su nido las hordas del mal. ¿Cómo es que llegamos a este grado de deterioro en un estado tan rico? Bueno, la situación en Veracruz o esta situación de violencia tiene un antecedente aproximadamente de hace una década. Si bien antes ya se habían dado cuestiones graves que ya perturbaban a la sociedad, es a finales del periodo de Fidel Herrera e inicios de la administración de Javier Duarte de Ochoa, cuando se dan los hechos que marcan este inicio desmedido de la violencia. Lo podemos recordar con el caso en septiembre del 2011, cuando dejaron casi una treintena de cuerpos frente al World Trade Center en Boca del Río. Y bueno, este hecho marca la entrada de un grupo delictivo en específico, que ellos mismos señalaban en sus mantas que venían a combatir a otro grupo del que existen documentos, incluso en Estados Unidos, que tuvo bastante apoyo ese otro grupo por parte de Fidel Herrera. Entonces, esta lucha entre grupos delictivos, pues terminan manchando a todo el estado de Veracruz, de norte hasta la última playa en el sur del estado. Sin embargo, Veracruz no es el único estado cooptado por el crimen organizado y sin embargo tiene una exhibición particular de la violencia. ¿Por qué? Considero que a diferencia de otros estados, bueno, Veracruz tiene una combinación de diversos factores que lo hacen muy interesante económicamente para este tipo de situaciones delictivas. Primero, por su ubicación y forma. Veracruz conecta el sureste con la zona norte del país. También es un paso obligado para migrantes. Es un estado especialmente alargado con mucha zona costera. Así es. El puerto, además, la producción petrolera, la cantidad de población. Finalmente, Veracruz se vuelve llamativo en cuestión económica, como hace muchos años lo fue para la inversión. Ahora también lo es para este tipo de organizaciones. Bien. Tu hermano mayor es periodista y empezaste a reportear incluso antes de entrar a la universidad, probablemente. Y entiendo que uno como periodista no puede abstraerse de la realidad, pero ¿por qué, siendo tan joven, tienes 28 años, decidiste dedicarte de manera tan concentrada a un tema tan ríspido? Me llamó la atención el hecho de ser periodista porque a través de mi hermano ya veía cómo él hacía su trabajo. Me di cuenta que es una forma de ayudar a la gente, a la sociedad, que los periodistas tenemos que denunciar, exponer las cuestiones que están mal y ayudar a realizar esa transformación. De otra forma, si no hay nadie que diga lo que está pasando, que lo haga y saber a las demás personas, posiblemente esto siga igual. No siempre como periodistas podemos cambiar solamente con nuestras notas, podemos cambiar nuestro entorno. Sin embargo, creo que muchos cambios que se han dado en México han sido gracias a trabajos periodísticos de gran calidad y eso es a lo que aspiro a hacer. Entonces, esas ganas de mejorar mi entorno, primero a nivel local y bueno, después impactar tal vez a nivel estatal o nacional, fue lo que me motivó a ser periodista. Pones Guerra Cruz porque Veracruz es uno de los estados más violentos del país, pero insisto en lo de la exhibición de la violencia, pero no solo contra el crimen organizado, sino también contra la población civil y especialmente contra periodistas. Sí, de hecho la violencia contra los periodistas ha sido muy grave. A la fecha Veracruz es considerado el estado con más periodistas asesinados en México. ¿23? 23 a la fecha. ¿Desde 2000? Desde el 2011. Y tan solo del 2000 al 2010 hubo cinco casos. Para el 2012, 13, ya se había rebasado lo que había sucedido en una década anterior. Eso da muestra de la gravedad de la situación en Veracruz para ejercer el periodismo. Incluso es calificado como un lugar más peligroso para ser periodista que en países en donde hay guerras declaradas como en el Medio Oriente. Aunque esa es una realidad para México en general, ¿no? México es el país sin una guerra declarada más violento y más peligrosa para ejercer el periodismo. Lo dice la Asociación Intermérica de Prensa, Periodistas en Fronteras. Así es. ¿Qué pasa con tu vida personal en este entorno en el que es tan difícil ejercer el periodismo? ¿De qué manera, digo, sin detalles específicos, pero de qué manera tejen los periodistas en Veracruz una red de seguridad para ejercer el oficio? Bueno, puedo hablar no nada más desde mi experiencia, sino también de colegas a los que entrevisté y me contaron para ellos también cómo es ejercer el periodismo y me di cuenta que no se trata de un caso aislado, que hay situaciones que varios compartimos o la mayoría compartimos y es, por ejemplo, tener un perfil bajo, manejarse con cuidado en redes sociales, no exponer demasiadas cuestiones de la vida personal, cambiar rutas, no tener ciertas rutinas, mantener oculta cierta información para evitar ser víctima de algún tipo de delito o incluso de amenazas o ataques, porque también como periodistas, y hay que decirlo, no nada más hemos sido afectados por la delincuencia organizada, por la violencia física, sino también por las amenazas que vienen desde organismos empresariales, pero sobre todo por el gobierno. Y este ha sido el principal causante de la violencia. A ver, amenazas que vienen desde el gobierno. Así es. ¿Incluso en la actualidad con Cuitláhuac García al frente del gobierno estatal? Con Cuitláhuac no se han dado amenazas como tal, pero sí hemos tenido casos de compañeras a las que dejan fuera de conferencias, que no las dejan entrar, sobre todo en cuestiones de seguridad pública, que ha sido el tema más delicado en la administración. ¿Y cómo ha sido en los dos gobiernos anteriores? En el caso de Miguel Ángel Llunes, la presión vino más de la fiscalía, lo decía una colega periodista de Jalapa, Norma Trujillo. ¿La fiscalía incluso a cargo de Winkler? De Winkler, así es. Que con Javier Duarte teníamos miedo de perder la vida, con Miguel Ángel teníamos miedo de perder la libertad, de que nos van a fabricar algún delito o alguna cuestión. Y bueno, ahora con Cuitláhuac... A ver, un momento, ¿en qué se basan para decir eso? Porque es muy delicado decir que desde la fiscalía te van a fabricar un delito. Bueno, lo vimos en la persecución que hubo de los exduartistas. La mayoría de las detenciones fueron, se trató de una cuestión política, tan así que la mitad o tres cuartas partes de los funcionarios detenidos ya están fuera o están amparados. En el caso de nosotros como periodistas sí teníamos más el temor de realizar declaraciones o investigar a Miguel Ángel Llunes, sabiendo que tenía a una persona de confianza en la fiscalía y que de esa forma pudiera haber algún tipo de ataque. Incluso en los últimos meses se aprobó, bueno ya con Cuitláhuac, pero también esto viene con la fiscalía, se aprobó una reforma a la ley en la que los periodistas que publicaran fotografías de personas sin vida podrían ser acreedores a algún tipo de multa. Y esto sí trajo pues un revuelo sobre todo para los periodistas de Nota Roja, porque no especificaban o era muy ambiguo saber si era en la vía pública o si se referían a los cuerpos resguardados en el CEMEFO, que bueno ahí nadie debería de entrar. De todos modos los antecedentes de ir cegando la libertad de expresión en Veracruz vienen desde los entonces en los que una andanada en Twitter fue considerada terrorismo en el gobierno de Javier Duarte. Sí, exactamente. Sí, la mayor represión que se vivió para la libertad de expresión definitivamente ocurrió con Javier Duarte, eso no podemos negarlo. Y lo que te mencionaba no nada más hablamos de cuestiones de fabricación de delitos o campañas en redes sociales, correos electrónicos igual cuando se dieron estas primeras campañas, sino también hablamos de la violencia directa. Hay casos, no existen las pruebas como tal y no ha sido condenado por eso Javier Duarte, pero definitivamente hay vínculos que indican que casos como el de Moisés Sánchez, bueno ese vino desde un gobierno municipal, pero el de Regina Martínez o el de Rubén Espinosa. Estás diciendo todos nombres de periodistas. Así es, ellos eran incómodos para el gobierno y definitivamente ese trabajo periodístico que ellos realizaban tuvo una consecuencia en el hecho de que los asesinaran. Entonces la fiscalía en ese entonces investiga estos casos por una cuestión totalmente ajena a su trabajo periodístico y definitivamente tratan de hacerlo parecer ajeno al gobierno del Estado. Pero lo que nosotros como periodistas creemos o de lo que hemos investigado por nuestra cuenta es que definitivamente el gobierno del Estado tuvo que ver. Entonces, dices que de alguna forma esta locura de fosas clandestinas más que municipios que son 200 ¿cuánto? 12, 212 municipios. Más fosas clandestinas que municipios. ¿Tiene de alguna forma que ver en esta locura el gobierno estatal o tuvo que ver? Sí, definitivamente. En Veracruz la policía del Estado, la policía estatal, también fue partícipe en una desaparición sistemática. Es decir, que en lugar de salvaguardar a la ciudadanía, que es el trabajo que debería tener esta institución, también se dedicaron a realizar detenciones arbitrarias y en muchos casos a desaparecer y asesinar a personas. Hay tanto casos documentados de dirigentes de colectivos que tienen los datos de que sus hijos fueron detenidos por la policía pero nunca fueron entregados a una comandancia o a una fiscalía. Como también tenemos casos documentados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que ocurrió en Tierra Blanca, por ejemplo. Estos cinco jóvenes que venían de una fiesta de Veracruz, venían en un automóvil con placas de la Ciudad de México y eso se le hizo sospechoso a un policía estatal que ya tenía la orden de detener personas que ellos creyeran que podían ser criminales. Y bueno, solamente por estas características los detienen y los entregan a un grupo delictivo. Incluso los policías narran cómo ven la muerte de estos jóvenes. Como ven, a cada uno los pasan, los incan sobre una piedra y los asesinan a golpes en la nuca. Observan toda esta escena y posteriormente se retiran, regresan a la comandancia y cenan como si nada hubiera ocurrido. Entonces, este solamente es un caso que se hizo mediático, que se documentó bien, pero hay muchísimos otros más en los que la policía fue la que detuvo o la que incluso asesinó a las personas. ¿Cómo se ejerce? Te preguntaba recién por las medidas de seguridad, pero eso es en términos de subsistencia. ¿Cómo se ejerce el periodismo en términos de información en un contexto como ese? Es complicado. Hay algunos periódicos en su momento, con este auge de la violencia, que optaron por disminuir o eliminar la sección de nota roja. Esto ya se revirtió. Actualmente las secciones de nota roja son definitivamente las que más venden en Veracruz, pero sí hay cierto cuidado de no manejar a veces información tan detallada, contenidos de cartulinas o mantas que dejan. Ir en grupos, por ejemplo, sacrificamos la exclusividad por la protección. Si hay algún hecho violento, preferimos viajar en dos, tres, cuatro, cinco compañeros al mismo tiempo para apoyarnos en la cobertura de este tipo de hechos. Y sobre todo esperar a la confirmación a veces de las autoridades para poder llegar a un lugar seguro, aunque bueno, eso a veces es un arma de doble filo porque sabemos que pueden no confirmarnos para esconder los hechos. Violeta, ¿hay algo de lo que has visto en este tiempo de ejercer el periodismo, poco más de una década? ¿Qué haya cambiado tu forma de actuar profesionalmente? Creo que eso me ocurrió al inicio, cuando tenía un mes, dos meses de estar trabajando, en el 2014. Me tocó cubrir mi primera desaparición forzada. Me enteré del caso de un joven al que se llevan violentamente en mi ciudad, en el centro, a plena luz del día. Y con contacto a la familia, logro encontrar la vivienda de su familia. Me presento al lugar, les digo que soy periodista y que quiero conocer la historia de este muchacho. Y me cuentan quién era y los indicios que ellos tenían de por qué se habrían podido llevar al joven, que al parecer todo fue una confusión. Y esto me marca muchísimo porque desde entonces me doy cuenta que no hay que creer en la historia oficial, que esta idea que teníamos de que se llevaban a las personas porque participaban en este tipo de hechos delictivos o tenían algo que ver. Es falso. En Veracruz hay muchísimas víctimas. O sea, creer que los muertos no son inocentes. Más bien. O sea, la idea de que todos los muertos no son inocentes no necesariamente es cierto. Exactamente. La criminalización. Entonces, eso para mí fue un golpe muy fuerte y definitivamente influyó, creo, para bien en la práctica profesional porque desde entonces, cuando hay un hecho de este tipo, sí a veces escuchar la versión oficial o dar la parte también, lo que tengan que decir las autoridades, pero definitivamente hablar con las familias, saber qué es lo que realmente pasó, los datos que ellos tengan o los indicios o las denuncias incluso que ellos tengan. ¿Cuántas fosas clandestinas has visto? En los cinco años que tengo de trabajo periodístico he cubierto más de 15, 20 entierros clandestinos y cerca de 70 homicidios dolosos. ¿Y eso no ha cambiado tu forma de ver la historia? Definitivamente. Sí, me ha cambiado incluso a nivel personal. ¿Cómo? Hay afectaciones también a nivel psicológico, como mencionaba al principio. Son cosas que no nada más me ocurren a mí, que descubrí que a mis colegas también les pasa. Definitivamente ver tanta muerte a veces, varias veces al mes o a la semana, es algo que te afecta. En algún momento tuve algunos síntomas de ansiedad, de depresión. Ver toda esta situación, saber que las cosas no cambian y también saber en qué riesgo a veces te pones al cubrir o al descubrir este tipo de hechos, definitivamente te llenan la cabeza de bastante oscuridad. Pero al final aprendes a sobreponerte y si puedo hacer este trabajo, muchas veces me preguntan o me dicen, yo no podría ser periodista, no podría hacer este trabajo. Digo, si yo puedo hacer esto, entonces estoy en el lugar correcto. Violeta Santiago, autora del libro Guerra Cruz, tierra de fosas clandestinas y corrupción política de homicidios a periodistas y lucha sangrienta de cárteles, lo que fue un estado de esplendor cultural, hoy es espejo de México, donde se refleja el infierno de la impunidad y el delito. Gracias. Sigue adelante. Gracias.